Más de 100 personas fueron evacuadas de sus hogares en Nueva Jersey por un voraz incendio que se desató de madrugada en un apartamento del primer piso. Los fuertes vientos hicieron que se propagara con rapidez. A pesar de que lo perdieron todo, agradecen que salieron ilesos. Estamos vivos, lo importante, y dándole gracias a Dios, porque nos permitió el privilegio de estar aquí, usted ve. Y le damos gracias a Dios que estamos vivos, aunque se perdiera todo. Los sacrificados fueron llevados a dos refugios y las autoridades investigan las causas del fuego devastador.